Olvida mis amores, que tanto mal te hicieron, bórrame de tu pasado, pero antes regálame un beso, soy ajeno a tu vida, para mi ya no hay regreso, bésame y olvídame chaparra, solo por esta noche, solo por esta noche te lo ruego. Olvídame por Dios, yo te lo pido, ya no quiero ser la sombra de tu vida. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que me beses y que me olvides. Que me olvides para siempre sin rencores. Olvida para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me das. Música 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 Música